Bueno, como todos saben, se organiza una marcha que sale desde Guerrero para llegar a la Ciudad de México, para exigirle al gobierno del infame Merolico que tome en cuenta lo que en realidad está pasando en Guerrero, lo que está pasando no solamente en Acapulco y en Coyuca de Benítez, la dimensión de la tragedia, para que apoye, para que se deje de jaladas, de querer que los destrozos que provocó el huracán se curen con una pomadita, y entonces el infame Merolico, como siempre ha sido, siempre ve compló en todos lados, siempre hay gente detrás, siempre hay una mano que mece la cuna, siempre, 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 y acusa siempre, siempre, siempre. Ahora dice que esta gente está organizada por Guadalupe Acosta Naranjo y hasta por Xochitl Galvez, yo creo, o simpatizantes de ella, y al mencionarla con eso está diciendo que detrás de esta movilización está la organización criminal del PAN o los de Cárteles Unidos, pero resulta que le contesta a Guadalupe Acosta Naranjo, porque dice que él es el que está organizando, uno de los organizadores, le dice, señor López, el señor Naranjo, porque así lo menciona, tiene días en Sinaloa y Nayarit, o sea, ni siquiera está en Guerrero, acá me enteré que damnificados de Acapulco decidieron marchar a la Ciudad de México, convocados no por mí, sino por ti, por tu desprecio a su dolor, algunos son amigos, todos mis hermanos, y le hace una pregunta, ¿duermes? Porque el costal de odio seguramente no duerme, pero no porque le preocupe la gente de Guerrero, sino por el odio, porque este viejo es así, y pues es una verdadera estupidez, en serio, es una estupidez que crea que esta movilización, sea para perjudicarlo políticamente, o sea, siempre todo se trata de él, siempre la víctima es él, se van a movilizar o se están movilizando personas que perdieron todo, absolutamente todo, y este güey es la víctima, y se presenta como la víctima, y siempre la víctima es su gobierno, y siempre son los adversarios, y siempre son los conservadores, que son muy corruptos, siempre, 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 o sea, no puede haber iniciativa por parte de ciudadanos que a este güey le parezca verdadera, auténtica, ni si son mujeres que van y protestan por sus derechos, por igualdad de género, ni si son las mamás de los desaparecidos, porque siempre hay alguien detrás de ellas, ni si son las víctimas de la violencia, porque siempre hay alguien detrás de ellas, ni si son las personas que no reciben medicamentos, porque siempre hay alguien detrás de ellas, siempre, este güey cree que el pueblo es pendejo, cree que el pueblo es tonto, eso es lo que cree, que la gente no se sabe organizar, que la gente no sabe cuáles son sus derechos, que la gente no puede protestar, no tiene capacidad de movilización, no tiene capacidad de organización, no saben pensar que les están poniendo la pata en el pescuezo, no piensan, no razonan, esto es lo que cree este güey, esa gente que va a llegar a la Ciudad de México, y que no va a atender, digo estas palabras, quedan más que claras para esto, que no va a atender, va porque están viendo que el gobierno se está haciendo como la mamá del muerto, y que lo que están haciendo en Acapulco es insuficiente y tienen todo el derecho a reclamarle a su asqueroso gobierno, pues ¿quién se cree, el Dios o qué? Es de verdad patético el individuo este, escuchen lo que dice el infame Merolico. Es suficiente, no hay límite, es todo lo que se necesite para reconstruir la actividad económica, turística de Acapulco, atendiendo a todos, con preferencia a la gente más pobre, más necesitada, que es lo que estamos haciendo. Bueno, estamos garantizando la libertad de que todo mundo se exprese, se manifieste, pero también decir que hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha son de los partidos que están en contra de nosotros. No estoy inventando nada, no estoy levantando ningún falso. Quien convocó, entre otros, fue este señor Naranjo, el PRD y otros simpatizantes de la señora Xochitl Gálvez. Pero pues están en su derecho, pero sí estamos nosotros haciendo nuestro trabajo y no van a faltar recursos. Sobre el tema del presupuesto, hablan de que pudieran echar manos incluso de excedentes petroleros. ¿Considera que debe de hacerse este tipo de revisión de otros recursos para obtener más o con lo que se anuncia? No, tenemos suficiente. Tenemos bastante presupuesto, no es para presumir, es sencillamente restregarles suavemente en la cara a los corruptos, de que cuando el presupuesto se maneja con honradez, alcanza, rinde. Cuando hay corrupción como antes, que eso es lo que quisieron a veces, que regresara la misma corrupción, pues entonces sí, no alcanza el presupuesto.